Muy bien Optimus, segundo video del DreamWorks mes, ¿y sabes lo que toca hoy día? En realidad sí, lo dice el título, Monstruos contra... Monstruos contra Aliens, lo sé, lo sé, estuvo muy difícil. Pero... Así que para la introducción de este video se me ocurrió una idea brillante. Vamos a hacer una imitación de la película y haremos como que estamos peleando en el agua, tú puedes ser el alien. Un momento, ¿estamos en una bañera? Pues sí, duh, si no, ¿dónde vamos a grabar? ¡Imbécil! ¡Soy un atrostado! Como vimos en el video pasado, DreamWorks tocó el cielo durante los noventas e inicios de los dos mil. Pero conforme la década avanzaba, se fueron dando fenómenos extraños. Pues desde el 2000 hasta el 2009, el estudio sacó películas que marcaron un hito en su historia. Y otras que te hacen preguntarte por qué mierda existe. Pero, ¿cómo terminó DreamWorks esta década? Luego de haber estrenado Kung Fu Panda, una película que habla sobre la aceptación, la determinación y... El estudio nos dio Monstruos contra Aliens. La película con el título más honesto y sin clickbait desde el hombre que le grita a Miau un huevo. ¡Miau! ¡Qué buen servicio! ¿Quieres ver Monstruos? Aquí tienes. ¿Quieres ver Aliens? Toma también. Hablar de esta película es un caso curioso. No es de las MVP de DreamWorks, no es de las malas o de las odiadas por el público, pero tampoco es una joya infravalorada. Es solo... Una película animada. Y antes de que me pongan gracias Sherlock en los comentarios, déjenme continuar. Ok, pero entonces, ¿qué onda Ciber? ¿Para qué hablas de esta wea que no es God o Cringe? Pues porque casi nadie lo ha hecho. Y volviéndola a ver, hay varias cosas que puedo rescatar. Desde un montón de connotaciones adultas, hasta una de las mejores representaciones de la mujer fuerte femenina. Bienvenido a Dogtops. Ok, no, perdón. Esa wea se me ocurrió recién mientras estaba grabando. Esta película fue estrenada en pleno auge del 3D. Así que tendremos muchas escenas de personajes acercándose ridículamente mucho a la pantalla. Es más, la película inicia con esto. Concha tu madre. ¡3D de mierda! Y como lo dice en el título, la película empieza a toda raja con unos monstruos horribles desechando una casa. ¡4D de mierda! 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 Ya bueno, perdón. Nuestra protagonista es Susan, una mujer común y corriente que está a punto de casarse con un meteorólogo. ¡Rápido, enciende la televisión! ¡Ahora! ¡Vengo a hacer un anuncio! ¡Suscríbete a los héroes! ¡Qué ****! ¡Mi amor! ¡Yo también te ****! ¡Aww! Desafortunadamente, Derek ve a la novia antes de estar en el altar y todos saben que eso es de mala suerte. Y la mala suerte es tan grande que hace que le caiga un meteorito a Susan, desbloqueando en muchas mujeres un nuevo terror. Hacerte enorme y destruir todo el día más importante de tu vida. Pero también desbloqueando un nuevo fetiche en muchos hombres. Oh no, Pigeon, ya te caché. Una vez que Susan crece, es capturada por los militares, apartada de todo ser querido y tratada como cualquier cosa menos una humana. ¿Contactaré a mis padres? No. ¿Ader? ¿Saben algo de mí? No, y nunca lo sabrán. Sé que esto es una película ridícula y boba, pero ¿realmente uno se siente mal por esta chica? Me ocurrió algo que no fue su culpa y a nadie parece importarle, es... bastante triste la verdad. A Dreamworks le encanta hacer sátiras. Mientras Disney conmueve, las burlas y las parodias siempre han estado en la sangre de este estudio. Con Shrek parodiaban cuentos, con el dorado a los conquistadores. Monstruos contra alguien se lleva el mérito de ser una de las parodias animadas más satíricas a los Estados Unidos. Porque a todos nos encanta burlarnos de los gringos. ¡Ja, ja, ja! Cada cliché existente de las películas norteamericanas está en esta película. Desde las fases secretas militares, todas las catástrofes ocurriendo en Estados Unidos, y la ridiculización de figuras como el presidente, el gobierno o los ciudadanos. Comandante, haga algo violento. ¡Ya oyeron al presidente! ¡Abran fuego! Es más, cada monstruo de esta película hace alguna referencia a algún monstruo de la historia del cine. Pero bueno, esto no es Mujeres Gigantes la película. Pero estaría bueno, ¿ah? ¿Y a quién fue? Esto es Monstruos contra Aliens, así que dicho esto, ¡vamos con los monstruos! En primer lugar tenemos al Dr. Cucaracha, un hombre que tenía cara de Mewing. Hasta que por un experimento se convierte en un hombre cucaracha. Es una referencia a La Mosca, una película muy conocida de monstruos del siglo pasado. Él es el cerebro del grupo, prácticamente inmortal, y tiene una forma bien siútica para hablar. Es que todos pensamos que la nueva Susan está requete... ¡Wow! Lo siento. El eslabón perdido, una criatura marina que parodia a la criatura de la laguna. Es como el bully rudo y presumido, pero que en verdad, no es la gran cosa. Insectosaurio, es como Godzilla. Pero un delfín. Y por último Bob. Él es el mejor personaje de toda la película. Es una plasta gelatinosa que parodia a The Blob. Pero sí la L. No tiene cerebro, es muy tonto, pero demasiado gracioso. ¡Bob! ¿Qué? ¡Ayúdame! Lo siento, estaba viendo ese pajarito de allá. ¿Quién más puede caer de alturas inimaginables y terminar sin un solo rasguño? ¿Eslabón? Ah, sé que dije el último, pero olvidé mencionar al hombre invisible. Eso no es cierto. El hombre invisible sí. Murió de un infarto hace 25 años. ¡No! En esa misma silla. Sigue ahí. Perdón, perdón, perdón. Oh, fuck. Oh, estaba en el baño conchito, madre. Oh, soy yo. El hombre invisible. Por cierto, en esta versión de la película no morí. Algo también bastante interesante es que Susan también es una referencia a una película de los años 50 llamada El ataque de la mujer de 50 pies. Porque digamos que en esa época hacían películas de monstruos de cualquier cosa. Estos son los monstruos que deberán vencer a la amenaza alienígena. Pero antes de ello tendremos una muestra de cómo los Estados Unidos se defendería de un eventual ataque extraterrestre. Así es. Puedo imaginar a Donald Trump haciendo esto para cuando nos invadan los Namekianos. Esta es la escena más icónica de todo el filme. El presidente de los Estados Unidos haciendo el primer contacto con la amenaza extraterrestre con la canción de putas Crazy Frog. Eso es monstruos contra aliens. Un festival de situaciones ridículas y exageradas las cuales no sabes cómo te van a agarrar. Y es que si algo sabe hacer bien esta película es jugar con el timing de su propia ridiculez. Claramente la fuerza militar de Estados Unidos no sirve para nada como cualquier otra película de monstruos. Porque nadie quiere que los militares ganen. Por eso Godzilla gringo vale coordenadas. Así que se requerirá algo más poderoso. Necesitamos poder. Necesitamos. Monstruos. Contra aliens. 18 de agosto. Afortunadamente la película nos vende lo que queríamos ver. El grupo de monstruos entrenados y capacitados contra un titán robótico. Ok entonces yo no sostengo en quien lo golpea. No creo que me vaya a ver. Soy un hombre invisible. La animación de esta película siento que ha envejecido bastante bien. Todo lo que involucra escenas de acción se siente súper dinámico. Sobre todo lo que involucra jugar con las perspectivas. Como espectadores estaremos pingponeando entre gigantes peleando y personas pequeñas tratando de escapar. Sumado también a la creatividad de las habilidades de los monstruos. Susan usa autos como patines para tener más velocidad. El doctor inventa artefactos y destruye desde dentro. Bob ayuda a evacuar personas. Insectosaurio es quien le hace más frente al robot. Y eslabón... Existe. Creo que esta es la mejor secuencia de todo el filme y la que es más divertida de ver. Tiene todos los elementos de una buena película monstruosa. Además que la química entre los personajes es demasiado divertida. Se me olvidó mencionar también que hay otro monstruo. Se llama Derek. Él es el prometido de Susan. Quien es un monstruo que no deja de hacer la cara de Dingos por default. Este sujeto es un presumido que vela por él. O sea, no lo culpo por no saber cómo lidiar con su señora a 50 metros. Pero en vez de abarcar esta problemática como un humano común y corriente. La película decide que el verdadero problema no es que su mujer sea gigante. Sino que... No tengo ganas de casarme y pasar el resto de mi vida a la sombra de alguien más. Y tu sombra es bastante grande. Wow, quien lo diría. El verdadero monstruo no era la mujer gigante. De hecho, durante toda la película pareciera que los monstruos son todos los buenos y simpáticos. Y los humanos comunes y corrientes son bien pencas y fríos. Excepto usted, señor presidente. Pero bueno, he hablado mucho de los monstruos. Ahora mejor hablemos de los aliens. O mejor dicho... El alien. Galaxar es un extraterrestre que quiere el poder que Susan absorbió con el meteorito. Esto típica parodia de alienígena conquistador que quiere destruir al mundo. Si, la verdad no es muy interesante. Pero por otro lado lo que nunca olvidé fue la inteligencia artificial de la nave de este sujeto. Hasta la última gota. Si, Galaxar. Advertencia, intrusos. Nunca descubrirá mi código de color. ¿Por qué tiene una voz tan sensual? ¿Es esta la nave más sexy de la ficción? La nave se autodestruirá en menos cinco minutos. Uff, chicos. Creo que desbloqueé algo que no quería desbloquear, ¿eh? Pero si bien el villano es bien olvidable, el tercer acto dentro de la nave sigue siendo muy divertido de ver. Desde la persecución de Susan enojada hasta nuevamente cada monstruo haciendo algo diferente para ayudar al equipo. Además que nuevamente las secuencias de acción son súper frenéticas. ¡Atención todos los aliens! ¡Destruyan a todos los monstruos! Se podría decir que serán monstruos contra... Al final del día Susan logra derrotar a Galaxar recuperando sus poderes y salva a sus amigos de la explosión de la nave. Aceptando así su nueva vida como genórmica. Y aquí quiero detenerme al genial desarrollo que tuvo esta mujer. O sea, la arruinaron la vida en el día más importante. La encarcelaron durante más de un mes según la película. Y una vez que le dieron la libertad que quería, la vida le dio una cachetada de realidad haciendo que todo lo que había soñado no se hará realidad. Únicamente para después demostrarnos que nada de eso la derrumbaría. Para los internautas que les encanta criticar a las mujeres en poder hacer las películas. Y a los directores que no saben escribir mujeres fuertes. Sino que hacen un pobre intento. Les dejo mi candidata de cómo hacer una mujer poderosa y genial. Susan es sensible, llora, pero también aprende a ser valiente a la fuerza convirtiéndose en la monstruo más poderosa de este grupo. Y eso es un gran mérito considerando también que el género de monstruos gigantes es algo que tiende a enfocarse más en hombres. Solo porque una mujer sea poderosa y heroica no significa que no pueda expresar el cómo se siente para que empaticemos con ella. Emociones como miedo, tristeza e impotencia hacen que tu héroe sea más relacionable con la audiencia. Pero ok, entonces, teniendo cosas tan memorables, ¿por qué pasa tan desapercibida? Pues cabe aclarar que esta película no fue un fracaso. Pero ciertamente no es un producto que la gente recuerda tan vigorosamente. Creo que esto se debe a ciertos factores. En primer lugar me atrevería a decir que esta es una de las películas con los peores looks del estudio. Los personajes en su mayoría son bien feos. Sobre todo los humanos. Es como si hubiesen agarrado las caricaturas que hacen artistas en la calle y hubieran dicho ¡Uuuuh, que arfilete! Dejándonos como resultado un montón de humanos deformes con diseños que nadie querría tener en su cabeza. Sobre todo los personajes de fondo. Digo, ¡miren esta mierda! Otro factor es que siento que la película es súper ridícula. Realmente todo lo que ocurre es tan bobo y estúpido que puedes reírte mientras la ves, pero al final del día no te quedas con nada. Shrek también es súper boba, pero escenas como me juzgan sin siquiera conocerme Es tan para decirle al espectador que así como hay ciertos momentos frenéticos y divertidos, también hay calma y reflexión. Monstruos contrarios por su parte es todo súper frenético, bobo y acelerado. Incluso los momentos de tranquilidad son súper efímeros. De igual forma el humor puede no conectar con todos, pues en su mayoría se basan en la sátil y referencias a elementos de cine estadounidense. Chistes escatológicos y curiosamente muchos chistes de doble sentido. Hoy radia energía pura, lo que le da enorme fuerza y tamaño. ¡Señor! Recién hoy noto el gesto de las… ¡GIGANTES! Como digo, a mí el humor de esta cosa me encanta. Me encanta que sea tan ridículo e hilarante, pero puedo entender que no sea para todos. Y por último, creo que la época en que salió también es un factor en menor medida. El año anterior Dreamworks había estrenado Kung Fu Panda, el inicio de una de sus sagas más importantes. Luego tuvimos Monstruos contra Aliens y tan solo unos meses después tuvimos cómo entrenar a tu dragón. ¡Otra de las películas más conmovedoras e increíbles del estudio! No sé yo, pero creo que tener a dos titanes cinematográficos hizo que esta cosa se viera muy opacada. Al final del día vuelvo a repetirme, no es la mejor película de Dreamworks o una de las mejores, porque no nos ofreció algo que dejara huella. Sí, sus personajes son divertidos y sí, Susan es una gran protagonista. Pero después de todo, Monstruos contra Aliens es otra de las películas divertidas para reír y pasar el rato de Dreamworks, como lo son la saga de Madagascar o Vecinos Invasores. En un internet en donde mucha gente se asegura de recordarnos lo grandiosas que son algunas producciones de este estudio, o de reírnos con los puntos más bajos de este, me gusta utilizar este espacio para hablar de una de las películas que muchos dicen que no pasó sin pena ni gloria, pero que aún así es parte de la historia de este estudio. Muchas gracias a los miembros por apoyar al canal, de Discord para ser parte de mi show. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Sir y nos vemos en el próximo video.